¿Quieres aprender sobre los componentes de un computador? ¿Y qué mejor forma de hacerlo que armando uno? ¡Quédate conmigo! No todos los equipos tienen las mismas características, pero sí comparten los mismos componentes básicos. ¡Vamos a revisarlo! Vamos primero con la placa madre. La placa madre es la base donde van montados todos los componentes de tu equipo, como la memoria, el procesador, los discos duros, todo se conecta aquí. Este es el procesador, es el cerebro del equipo, realiza todos los cálculos para darle el poder computacional. Es como un chip y va inserto en el socket de la placa madre. Lo aseguramos. ¡Uh, tapita, vuela! El procesador se calienta mucho, por lo que necesita un sistema de disipación de calor, eso lo veremos más adelante. La memoria RAM es esta pieza de acá, que aloja todos los datos e información en tiempo real cuando usas el computador. Por lo tanto, mientras más memoria RAM tengas, más cosas puedes hacer al mismo tiempo. Estas se colocan en estos slots de aquí, junto al procesador. ¿Y en dónde guardas toda la información? ¿Dónde instalas los programas y el sistema operativo? Bueno, aquí viene el almacenamiento. Para esto tenemos distintas opciones. Para el primer caso tenemos los discos duros tradicionales, o mecánicos, donde tenemos un set de platos o discos que giran, y hay una aguja que los va leyendo. En segundo lugar tenemos esta tecnología de disco, que es más moderna. Se llama disco de estado sólido, o SSD. Es hasta 10 veces más rápida que los discos duros convencionales. 100% electrónico, en vez de ser un disco físico como este de aquí. Estos dos discos utilizan el mismo formato, que se llama SATA. Por último tenemos a este chiquitín de aquí. Es un disco sólido como este, pero el formato es distinto. Se llama M.2, y la tecnología de transferencia de datos es NVMe, una tecnología 10 veces más rápida que este de aquí. O sea, si ya sabemos que este es más rápido que este, y este 10 veces más rápido que este, ¡imagina las posibilidades! Para el armado de hoy utilizaremos el disco M.2. Este tipo de discos se puede colocar en la ranura, que incorporan ciertos tipos de placa madre. Y ya teniendo eso listo, nos vamos a pasar al gabinete. ¿Y qué es esto? Literalmente, la caja donde caen todas las cosas. Tienen en distintos tamaños. Como pueden ver, aquí tenemos el espacio para la placa madre, nuestro sistema de ventilación, aquí podrían ir los discos duros. Estamos listos con la placa, pero ahora tenemos que montar el sistema de disipación de calor. Aplicamos un poco de pasta térmica para que el disipador pueda hacer contacto con el procesador. Entonces estamos listos con nuestro sistema de enfriamiento de aire. El procesamiento gráfico puede venir directamente en el procesador del equipo, o bien en una tarjeta gráfica dedicada, o tarjeta de video. Probablemente sea uno de los componentes que más reconozcan, ya sea por su apariencia, y porque también brinda el rendimiento gráfico. Para juegos, aplicaciones, si quieres un equipo para jugar, o realizar trabajos en 3D, o modelamiento gráfico, este es el componente que necesitas. Finalmente la fuente de poder, sino cómo va a prender esta máquina. Esta va la parte trasera del equipo, y por el otro lado, los cables que van conectados a los distintos componentes. Ya tenemos nuestro computador listo, con todos los componentes instalados, así que ahora procedemos a probarlo. Poder de la verdad. Y estamos listos. El equipo está armado. Ya saben un poco más acerca de los componentes, y cómo funciona su computador. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo video!